Ahora desarrollaremos la segunda sesión, las medidas de control administrativo. Los objetivos de esta sesión son que el personal de salud esté en capacidad de evaluar el riesgo de transmisión de tuberculosis en un establecimiento de salud e implementar las medidas de control administrativo en su establecimiento de salud. Comencemos con una experiencia real en un centro de salud con alta incidencia de pacientes con tuberculosis y tuberculosis multidrogo resistente. Allí el programa de control de tuberculosis tenía un ambiente pequeño e inadecuado, donde diariamente se hacían diagnósticos y se administraba el tratamiento. En la hacinada sala común para pacientes y familiares, la espera era demasiado larga. El personal del programa de tuberculosis se quejaba del poco espacio, el calor y la escasa ventilación. El personal del consultorio adyacente del programa de inmunizaciones se quejaba porque los pacientes de tuberculosis ocupaban casi toda la sala de espera y no había espacio para las madres que venían con sus niños. El responsable administrativo decía que no se podía hacer nada sin presupuesto. El jefe del centro de salud analizó la situación y decidió que un ambiente del tercer piso, usado como almacén, fuera asignado al programa de tuberculosis y se le abrieron dos ventanas, una de ellas hacia la calle. El almacén pasó al antiguo ambiente del programa. ¿Qué opinión le merece la decisión tomada por el jefe del centro de salud? ¿Qué tipo de medidas de control de infección de tuberculosis se han implementado en el centro de salud? Hay tres niveles de medidas de control de infecciones en tuberculosis. De control administrativo, de control ambiental y de protección respiratoria personal. Las medidas de control administrativo son las más importantes porque las demás no funcionarán en ausencia de un control administrativo concreto. Cada nivel maneja una forma específica de prevención. El control administrativo reduce la exposición del trabajador sanitario y los pacientes. El control ambiental reduce la concentración de núcleos de gotitas infecciosas en el ambiente. La protección respiratoria personal protege al personal de salud donde la concentración de gotitas no puede ser reducida adecuadamente por los controles administrativo y ambiental. Las medidas de control administrativo son el nivel más importante para prevenir la transmisión de tuberculosis en los establecimientos de salud. A partir de ellas y tras la evaluación de los riesgos, se planifican e implementan las medidas ambientales y de protección respiratoria personal. Es esencial designar a una persona que tenga la responsabilidad y la autoridad para vigilar la implementación y ejecución de estas medidas de control administrativo. Las medidas de control administrativo buscan reducir la exposición a la tuberculosis de todas las personas que ingresan al hospital, trabajadores de salud, pacientes hospitalizados o ambulatorios, estudiantes, familiares, etc., a través del cumplimiento de normas o disposiciones elaboradas para este fin de acuerdo a su realidad hospitalaria. Debemos recordar que todos se encuentran en riesgo de estar expuestos al Mycobacterium tuberculosis. Las normas deben estar orientadas a cubrir tres estrategias claves para disminuir la exposición. Uno, diagnóstico temprano de los casos de tuberculosis, tanto en pacientes como en trabajadores de salud. Dos, aislamiento de los pacientes con tuberculosis o sospecha de ella. Tres, implementación inmediata de un tratamiento antituberculoso adecuado. Todas buscan reducir significativamente el tiempo de exposición ambiental entre pacientes vacilíferos y personas susceptibles a la infección. ¿Qué pasos debemos dar para elaborar adecuadamente estas normas o disposiciones que comprenden las medidas de control administrativo? Los pasos que debemos dar para elaborar adecuadamente estas normas o disposiciones que comprenden las medidas de control administrativo son los siguientes. Uno, evaluar el riesgo de transmisión de tuberculosis en el establecimiento. Dos, elaborar un plan de control de infecciones en tuberculosis. Tres, implementar prácticas de trabajo eficaces a través del desarrollo del plan. Cuatro, informar y educar sobre la tuberculosis. Cinco, monitorear la enfermedad o la infección tuberculosa en el personal de salud. Uno, evaluar el riesgo de transmisión de tuberculosis en el establecimiento. La evaluación de riesgo debe ser total. No todas las áreas están expuestas al mismo riesgo. En algunas situaciones, el riesgo en un pabellón médico puede ser mayor que en un pabellón de tuberculosis, donde los pacientes que reciben la terapia adecuada dejan de ser infecciosos rápidamente. La evaluación del riesgo en el establecimiento involucra lo siguiente. Uno, disponer de los indicadores de tuberculosis de la jurisdicción y del establecimiento para tener una visión global de la enfermedad en cada contexto. Dos, evaluar los tiempos de diagnóstico y tratamiento de pacientes con tuberculosis a fin de evitar trabas en el diagnóstico y tratamiento oportuno. Esta evaluación se realiza revisando una muestra de historias clínicas de pacientes con tuberculosis que estuvieron hospitalizados. El proceso empieza con el ingreso al hospital, sigue con la hospitalización y termina con el inicio del tratamiento. Tres, identificar y evaluar las áreas donde se puede encontrar a pacientes tuberculosos antes o después de su diagnóstico e identificar y evaluar las áreas donde se realizan procedimientos con riesgo de transmisión de tuberculosis para priorizar las acciones a tomar. Serán vistas en la siguiente sesión. Medidas de control ambiental. Cuatro, observar las prácticas de control de infecciones en tuberculosis en cada área o servicio, que comprende la identificación de las necesidades para el aislamiento o separación de pacientes con tuberculosis, la verificación del flujo, dirección y recambios de aire en las áreas de riesgo, la implementación de la protección respiratoria. Cinco, hacer un diagrama o plano del establecimiento. ¿Dónde debería evaluarse el riesgo de transmisión de tuberculosis en su hospital y por qué? Cuando un paciente con tuberculosis se va a hospitalizar, ¿cuál es el manejo de este paciente para el control de la transmisión? 2. Elaborar un plan de control de infecciones en tuberculosis. Este tema va a ser desarrollado posteriormente en otra sesión. 3. Implementar prácticas de trabajo eficaces a través del desarrollo del plan de control de infecciones en tuberculosis. A través de 1. Identificación y diagnóstico tempranos. 2. Recolección, procesamiento y reporte oportuno del frotis de esbuto. 3. Promover el tratamiento ambulatorio de pacientes con tuberculosis. 4. Aislamiento respiratorio. 5. Cuidar de los procedimientos que producen tos o aerosoles infecciosos. 1. Identificación y diagnóstico tempranos. La identificación inmediata de pacientes presuntamente tuberculosos es crítica, tanto en pacientes ambulatorios como en aquellos que van a ser hospitalizados. La sospecha de tuberculosis debe ser alta en pacientes con tos persistente, pacientes con otros síntomas compatibles, pacientes en quienes el riesgo de enfermedad tuberculosa es alto y en caso de contactos con pacientes con tuberculosis. Hay que recordar que el cuadro clínico de la tuberculosis puede ser atípico, especialmente en personas que viven con el VIH. 2. Recolección, procesamiento y reporte oportuno del frotis de esbuto. Debe haber disponibilidad para obtener muestras, procesarlas y entregar los resultados los 7 días de la semana. Los resultados deben estar disponibles dentro de las 24 horas de obtenida la muestra. La obtención de esbuto siempre debe hacerse en un ambiente abierto y bien ventilado, lejos de otras personas y no en habitaciones pequeñas como baños u otras áreas cerradas. Cuando no es posible la recolección de esbuto en el exterior, debe realizarse solo en áreas bien ventiladas donde el riesgo de exposición del personal de salud y otros pacientes sea bajo. 3. Promover el tratamiento ambulatorio de pacientes con tuberculosis, a fin de disminuir el riesgo de transmisión de tuberculosis al interior del hospital. Sin embargo, es necesario educar a los pacientes y familiares acerca de las precauciones a tomar en casa. La separación de pacientes ambulatorios con tuberculosis o sospecha de tuberculosis en consultorios externos y en servicios de apoyo al diagnóstico como laboratorio y radiografía es otra práctica de trabajo eficaz. De esta manera, evitamos el riesgo de exposición que pudieran tener otros pacientes y o familiares a pacientes basilíferos. Para ello, se pueden usar las siguientes estrategias. A. Separación por espacio físico. B. Separación por el horario de atención. 4. Aislamiento respiratorio. El aislamiento respiratorio está indicado en todo paciente tuberculoso, especialmente para los que poseen frotis positivo. Idealmente debe ser ubicado en un cuarto individual. De no disponerse de ello, puede ser ubicado en un cuarto compartido con otros pacientes con frotis positivo. Es importante no mezclar los pacientes con tuberculosis sensible con los que poseen tuberculosis resistente. Si los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente comparten un mismo cuarto, estos deberían tener el mismo patrón de resistencia. El aislamiento respiratorio idealmente debe ser en una sala con presión negativa que utiliza un sistema de ventilación mecánica que da suficientes recambios de aire. Sin embargo, debido a su elevado costo y necesidad de mantenimiento, estos ambientes son poco disponibles. Es importante separar a los pacientes con tuberculosis infecciosa de otros pacientes especialmente de los inmunocomprometidos, VIH positivo, diabéticos o convalescientes de trasplantes. También se deben considerar otras medidas como optimizar la ventilación y o usar luz ultravioleta para mejorar estas situaciones. Las salas de aislamiento idealmente deberían contar con lo siguiente. Presión de aire negativa. 6 a 12 recambios de aire por hora. Eliminación del aire hacia el exterior. Dado el costo de los sistemas de ventilación mecánica, muchos de nuestros hospitales no podrán implementar este tipo de aislamiento, pero es posible utilizar salas de aislamiento respiratorio con una buena ventilación natural y una buena ubicación, alejadas de otros servicios. Se pueden establecer pabellones, áreas o habitaciones separadas para pacientes con tuberculosis infecciosa presuntos o confirmados. Si fuera posible, estos pabellones o áreas deben ubicarse lejos de los pabellones con pacientes no tuberculosos, especialmente pabellones con pacientes de alto riesgo, por ejemplo, pacientes pediátricos con inmunosupresión, etc. En condiciones ideales, deben encontrarse en edificios separados. Los pacientes con tuberculosis sensible a los medicamentos deben suspender el aislamiento cuando tengan 3 frotices negativos en diferentes días, mejoría clínica, tratamiento adecuado directamente supervisado. En pacientes con tuberculosis multidrogo resistente, los criterios son los mismos, sin embargo, por la mayor tendencia a recaer de estos pacientes, se debe de considerar con mayor cuidado la suspensión del aislamiento. 5. Cuidar de los procedimientos que producen tos o aerosoles infecciosos. Los procedimientos que producen tos o aerosoles infecciosos son intubación endotraqueal, aspiración de secreciones, inducción de esputo, tratamientos con aerosol, broncoscopía, necropsia. Se deben evitar realizarlos en pacientes con tuberculosis, salvo que sean necesarios. Si son necesarios, se realizarán en áreas que cumplan los requerimientos de presión negativa y recambios de aire. Los trabajadores de salud deben usar protección respiratoria cuando se lleven a cabo estos procedimientos. ¿Cuáles son los tiempos para diagnóstico y tratamiento de tuberculosis en su hospital que pudieran mejorarse? ¿Cómo implementaría el aislamiento hospitalario? 4. Informar y educar sobre la tuberculosis Este cuarto paso está relacionado a brindar una adecuada información, educación y comunicación sobre la tuberculosis que debe dirigirse al personal de salud, a los pacientes y a sus familiares. El control de infecciones es eficaz solo si todas las personas que trabajan en un establecimiento comprenden su importancia y conocen la función que les compete. Los pacientes y familiares también deben ser capacitados. 5. Monitorear la enfermedad o la infección tuberculosa en el personal de salud La principal forma de vigilar esta enfermedad en los trabajadores de salud es la búsqueda de sintomáticos respiratorios. Para ello, el personal de salud debe conocer los signos y síntomas de la tuberculosis y estar listo para informar de inmediato y solicitar la evaluación. El monitoreo del personal de salud mediante radiografías de tórax es costoso e ineficiente, pues el resultado es generalmente muy bajo. La prueba de piel PPD requiere de muchos recursos y sus resultados pueden ser difíciles de interpretar en nuestro medio, donde el uso de la vacuna BCG es común. ¿Cuáles son las prácticas de trabajo con riesgo de transmisión de tuberculosis que identifica en su hospital y que podrían mejorarse? ¿Cómo se implementaría el monitoreo de los trabajadores de salud en relación a la tuberculosis? ¡Gracias!